Debido a una denuncia hecha por el personal que elabora en servicios tercerizados del Hospital Regional del Magdalena Medio, frente al retraso de los pagos que se les adeudan por más de dos meses, el gerente César Aldemar González ha manifestado que hoy miércoles fue desembolsado el abono de estos pagos. Efectivamente hoy nos reunimos con el personal de enfermería, en los últimos días me había manifestado la inconformidad porque no se le había cancelado el mes de mayo, recordemos que es un servicio que se encuentra tercerizado y por ese motivo hablamos con la empresa, nos manifestaron que en el día de hoy se hacía el abono y así fue, efectivamente esta tarde se hizo el pago, se les informó a ellas de ese tema, pero bueno igual hablamos de otras situaciones en la institución, me gusta que ese diálogo se dé, me gusta hablar con nuestro personal, que se hagan sugerencias para mejorar, que igual que se hagan críticas, las críticas está bien porque lo importante es dialogar para poder solucionar las cosas y sobre todo pensando en el bienestar y el mejoramiento continuo de la atención y en la calidad de nuestros pacientes que al fin y al cabo eso es lo que interesa, mejorar nuestro servicio y mejorar nuestra imagen. Entonces eso es lo que quería comentarles, mil gracias. El Hospital Regional de Madera Medio ha venido realizando las respectivas reuniones en pro de socializar y llegar a fin término para dar pronta solución a las problemáticas del personal que labora allí.